Bueno, este curso que empezamos ahora este martes, que todavía están a tiempo de anotarse, tiene un alcance general, digamos, de 16 años hasta, bueno, 50, 56, 60, hasta que le dé el físico y, bueno, el apto médico. Eso es lo que se pide en este curso, es saber nadar y un apto médico para poder desarrollar la actividad. ¿Es un curso que consta de cuánto tiempo, qué días se dictan? Es un curso que dura aproximadamente dos meses y medio. Por ejemplo, se dicta acá en Pileta, tenemos una parte teórica, una parte práctica y después tiene tres exámenes, uno en Pileta, uno teórico y uno en aguas abiertas, que serían en el mar o en algún lago acá de la provincia o costas. Aquellos que quieran anotarse, ¿cómo pueden hacer si todavía están a tiempo? ¿Tiene algún costo? Sí, todavía están a tiempo, ya que dura dos meses y medio, todavía estamos recién empezando. Tiene un costo de 10.000 pesos y se pueden anotar y recabar información acá en la Secretaría del Club Hispanoamericano, en la Pileta. Realmente en la zona no podemos después desarrollarlo comúnmente, pero nos acercamos a algún otro centro de buceo. La ventaja que tiene este curso es que tiene una certificación internacional que te habilita a bucear en cualquier lugar del mundo. La gente se engancha mucho, le gusta, pregunta y la convocatoria en general es buena. Este curso que recién empieza todavía hay cupos, así que están a tiempo de anotarse. No es necesario para anotarse, no es necesario tener equipamiento, solamente como decían, saber nadar y obviamente tener el laptop. Exactamente, la escuela le provee todo el equipamiento necesario durante el transcurso del curso, incluso a los exámenes, la salida de buceo que es en aguas abiertas. La escuela le provee la totalidad del equipo necesario para iniciarse en la actividad, con lo cual no tiene que contar con ningún tipo de equipamiento. Solamente como decía Pablo, saber nadar y tener un acto físico para desarrollar la actividad. Una vez aprobado el curso y aprobado el examen, ¿a qué lo habilita? El curso que estamos dictando en este momento es de una estrella, eso significa que te habilita a bucear hasta 15 metros de profundidad. Y el prevé que da la escuela es de la Federación Argentina de Actividades Sudacuáticas, que está asociada al CEMAS, que es la confederación internacional que nuclea a varias operadoras de buceo, habilita internacionalmente a bucear en cualquier lugar del mundo hasta una profundidad de 15 metros.